Hola, ¿cómo están? Soy Julio Valdivia, director del Departamento de Ingeniería Química y Bioingeniería de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC en Lima, Perú. El proyecto La Papa en Marte busca encontrar una variedad o varias variedades que puedan resistir ambientes extremos, como el planeta Marte. Sabemos que es una tarea difícil y por tanto hicimos este simulador, construido acá en la universidad junto con el apoyo de NASA y el Centro Internacional de La Papa. En el simulador encontramos cuatro variedades que son probablemente las candidatas para una futura colonia en ese planeta. Así que por eso los invito a todos ustedes, sobre todo a aquellos que tengan cualidades culinarias, a los chefs, para que puedan presentar sus recetas y al final vamos a calificarlas y vamos a ver si con estas condiciones científicas en realidad puedan obtenerse un plato delicioso con estas papas.